Música Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a una nueva entrega de D-Rally Estamos en la cuarta carrera del campeonato de aficionados Grupo B 4x4 Hemos disputado Monte Carlo, Finlandia y Suecia Con un resultado un tanto desigual El mejor resultado por supuesto el de Suecia Y vamos con la cuarta prueba, Gales Bueno pues vamos como siempre Acceder a la información de la prueba Y tenemos el tramo 1 con 5.700 metros 37% de grava ligera, 63% de grava media Tramo 2, 5.700 es el mismo tramo Pero en sentido inverso Con lo cual las diferencias de longitud No existen Lo que si existe es una pequeña diferencia en cuanto a la grava Que en este caso nos marca 38% de grava ligera Y 62% de grava media Vamos a los ajustes de vehículo Que la verdad no lo he estado probando Pero los vamos a dejar por defecto Ya que en Suecia nos han dado tan buen resultado Pues aquí lo vamos a dejar por defecto Tal cual está Y vamos a probarlo Venga Vamos ya a acceder a la etapa Y a disputar estos dos primeros tramos Vamos para allá 5 4 3 2 1 Va Derecha 6 Para derecha 4 Larga Trompos dentro Derecha 6 Para derecha 4 Loma Para ojo Derecha 5 Sobre Loma Salto quizá Puerta Porquillo izquierda Loma 60 Bache derecha 6 Sobre Loma Y Loma Y Loma Abajo Derecha 4 Sigue la venta Dentro por Badén Para derecha 6 Larga Sobre Loma Para orquilla derecha Loma Derecha 6 Sobre Loma Para izquierda 6 Sobre Loma 60 Izquierda 5 Sobre Loma 60 Para derecha 6 80 Sigue la derecha Sobre salto 100 Ojo Sigue el centro Salto para derecha 5 Medio larga Sobre Loma Dentro 80 Izquierda 6 Dentro Loma 100 Derecha 6 Medio larga Y ojo Curado Derecha 2 Engañosa Terecha 6 80 Ojo Loma Seguido Quilla abierta Izquierda 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 Corre larga Badén Izquierda 2 Sobre Loma Badén Loma Y ojo Sigue la derecha Sobre Loma Postes Izquierda 3 Larga Por Postes Se abre Sigue la derecha Sobre Loma Pasacruce Ojo 100 Abajo Pasacruce Ortilla Derecha Abierta 80 Izquierda 6 60 Cuidado Izquierda 6 Loma Paré Derecha Tres Larga Nortaje 60 Ojo Derecha 6 Dentro Loma Paré Izquierda 5 Larga 60 Izquierda 6 150 Loma Salto Izquierda Sobre Loma Salto Y sigue Al centro Sobre Loma Derecha 6 Derecha 6 60 Sigue la izquierda Sobre Loma Paré Derecha 6 Dentro Loma Paré Izquierda 6 Paré Derecha 6 60 Sigue la izquierda Sobre Loma Cuidado Loma Paré Derecha 1 Larga Adentro 60 Loma Izquierda 6 Derecha 5 Medio Larga Por Badén 100 Izquierda 5 Medio Larga Dentro 170 Sobre Loma Ojo Loma Para izquierda 5 Derecha 4 Larga Sobre Lache 150 Derecha 6 Izquierda 6 Izquierda 6 Derecha 5 Larga Sigue a la derecha Sobre Loma 60 Derecha 6 60 Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha 6 Sigue 100 Se cierra Mejía derecha Bane Para derecha 4 Pederecha 4 Pederecha 4 Medio Larga Padecha 6 Pederecha 6 Padecha 6 Sigue 100 Altometa Bueno, pues primer tramo completado Ya veis que era un tramo bastante difícil El tiempo 4.018 Sexto mejor tiempo Hemos perdido 37 segundos Con respecto al Al primer clasificado del tramo Hemos tenido una salida de pista bastante importante Veremos los desperfectos en el tramo Ahora durante la repetición Pero por suerte hemos podido volver a la pista Y continuar con la disputa del tramo Un tramo que desvienta muchísimo Como todos los de los rallies de Gales Son tramos muy lúmedos Se ve a simple vista Y que desvizan mucho, mucho, mucho Y sobre todo con un coche tan potente como este Tan bravo, tan agresivo Pues la verdad es que se nota todavía más Dos, cien Ojo, sigue al centro Salto para derecha Cinco, medio, larga Sobrebache, dentro, ochenta Izquierda, seis, dentro Loma, cien Derecha, seis, medio, larga Y ojo, cuidado Derecha, dos, engañosa Derecha, seis, ochenta En alguna zona del tramo Como veis hemos procurado no entrar en las curvas En las horcillas demasiado agresivamente Para evitar males mayores La verdad Cuando te desvizas y entrabas muy agresivo Daba la inclusión de que ibas a su vez Lo más probable es que se quise despedido Y hemos preferido ser un tanto conservadores Al final Pues sexto, mejor tiempo Esperemos poder mejorarlo Fijaos, fijaos ahí A donde nos hemos ido Por lo que desliza el tramo Es tremendo Ahora gana el C-60 Ojo, derecha, seis Dentro Loma C-05 Ojo, derecha, seis Por la B-100 Bueno, pues ahí hemos notado En el interior de la curva Hemos enviado fuera de la pista Por el lado contrario Por suerte hemos podido Hemos podido Ojo, la B-5 Derecha, cuatro, larga Dando ese pequeño talud que teníamos ahí Gracias a la potencia del coche Y poder continuar Sobre la H-150 Nos ha ocasionado la pérdida De un cuñado de segundos Pero bueno, por lo menos Ya digo Seguimos en la disputa del tramo Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sobre Loma, 60 Derecha, seis Sesenta Sigue a la izquierda Sobre Loma Derecha, seis Sigue a 100 Bueno, pues ya estamos próximos A meta Ahí estamos Entrando en meta Bueno, sexto mejor tiempo Como decía 37 segundos perdidos Con respecto al mejor tiempo scratch Del tramo Nos separan 11 segundos Del quinto clasificado Y tenemos Pues en torno a 32 Con respecto al séptimo Con lo cual Esperemos poder mejorar Este Este sexto mejor tiempo A lo largo del rally Y Y Y Obtener una Una clasificación final Acorde a nuestro vehículo Venga Vamos a continuar Hacia el siguiente tramo Bueno Ahí tenéis los tiempos De De la clasificación Del En este caso Ya del Del rally No del No del Tramo Y venga Vamos Como decía A disputar ya El Segundo tramo Cuatro Tres Dos Uno Va Cuarenta Alomar Echa cinco Pide Echa cinco Dentro Para izquierda Cuatro Para Echa cinco Medio larga Para izquierda Muy larga Se abre Durante 150 Para Sigue A la derecha Sobre Loma Esquera Se Sigue A la izquierda Sobre Loma Para Esquera Cinco Sigue 80 Derecha Se Esquera Se 130 Sobre Dos Lomas Para Esquera Cuatro Larga Sobre H Derecha Se Sobre Loma 200 Sobre Loma Larga Derecha Cinco Abajo 100 Por Badén Izquierda Cinco Dentro Por Badén Derecha Se Sobre Loma Izquierda Cuatro Larga Por Badén Sigue Sigue A la derecha Sobre Loma 100 Izquierda 6 Dentro Derecha 6 Loma Izquierda 6 Loma Bache Derecha 60 60 Izquierda 6 Loma 60 Derecha 6 Loma Loma Salto Quizá 80 Derecha 6 Larga Derecha 4 Loma Para Para Izquierda 6 Dentro 60 Loma Para Izquierda 2 Larga No Atajes Loma Derecha 6 Medio Larga Izquierda 6 Derecha 6 80 Ojo Derecha 6 60 Horquilla Abierta Izquierda 100 Arriba Pasacruce Chira Derecha Sobre Loma Pasacruce Izquierda 6 60 Derecha 6 Se cierra 3 Por Postes Valén Postes Izquierda 6 Sobre Loma Ojo Loma Derecha 6 Derecha 5 Sobre Loma Troncos Por Fuera Derecha 5 Se cierra 4 Troncos Por Fuera 60 Ojo Loma Seguida Horquilla Abierta Derecha 60 Izquierda 5 Larga Ojo Loma Seguida Izquierda 2 Larga Engañosa Izquierda 5 Larga Adentro 120 Sobre Loma Derecha Derecha 6 Dentro 80 Izquierda 5 Larga Dentro 80 Izquierda 5 Larga Dentro 130 Salto Pizar Izquierda 6 Salto 60 Derecha 6 Dentro Loma 80 80 Derecha 5 Sobre Loma 100 Derecha 5 Sobre Loma Izquierda 6 Ojo Frena Loma Abajo Seguida Horquilla Derecha Derecha Izquierda 6 Izquierda 3 Larga Por Varen Dentro Izquierda 6 Ojo Loma Y abajo Seguida Horquilla Abierta Derecha Puerta Para Izquierda 5 Sobre Loma Para Adel Ojo Izquierda 5 Sobre Loma Salto Pizar Para Izquierda 5 Larga Altajes Troncos Dentro Ojo Izquierda 6 60 Sigue A De De Sobre Loma Troncos Bueno Pues Segundo Tramo Completado 4 0 6 9 Quinto Mejor Tiempo 39 Segundos Perdidos Con respecto Al Líder Del Tramo Vamos A ver La Repetición Hemos Quedado A Un Segundo Del Cuarto Clasificado Hemos Vuelto A Tener Errores En Este Tramo De Loma Muchísimo Muy Técnico Muy Complicado Pero Bueno Vamos A Ir Analizándolo Poco A Poco Mientras Vemos La Repetición 80 Derecha 6 Izquierda 6 130 Sobre Dos Lomas Para Izquierda 4 Larga Sobre Bache Hemos Arriesgado Un Poco Derecha 6 Sobre 200 Muy Resbaladiza Pero Bastante Rápida Y Hemos Podido Aprovechar Un Poquito Derecha 5 Abajo 7 Por Izquierda 5 Dentro Por Badén Es Por Eso Que Debido A Ahí Lo Tenéis Debido A Esa Potencia Y Arriesgar Hemos Vuelto A sufrir Otra Salida De Finitar Prácticamente En el Mismo Lugar Donde La Sufrimos En el Primer Tramo Por Suerte Tiene A Motivor De Volver Al Tramo Recomorándose A la Disputa Y Continuar Luchando Por Esos Tiempos Ti Tiene Tiene ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión, como veis, esta horquilla la hemos tomado bastante mejor que en el tramo 1, la hemos tomado por donde había que tomarla, no hemos perdido excesivo tiempo, aquí deslizamos bastante, he tenido que tocar un poquito de freno. Esta horquilla también la hemos pasado bastante bien, quizás hemos tocado un poquito más de freno del que deberíamos ahí en la entrada de la horquilla, pero bueno. Y aquí sí que se nos complicó un poquito, íbamos por los, como se suele decir, subiéndonos por los muros. Derecha 6, dentro, 80. Izquierda 5, larga, dentro, 80. Bueno, fue un momento puntual. Izquierda 5, larga, dentro, 130, salto quizás. Hay unos pequeños errores de conducción, pero a partir de ahí ya hemos vuelto a la normalidad. Derecha 6, dentro, loma, 80, derecha 5, sobre loma, 100. Derecha 5, sobre loma, izquierda 6, ojo, frena, loma, abajo, seguida horquilla derecha. Esta zona era un poquito más técnica, con varias horquillas. Hemos solventado bastante bien, creo yo. Coloma, y abajo, seguida horquilla abierta derecha. 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 Bueno, y ahí estamos entrando meta. Y como decía, el tiempo, 4.069. Quinto mejor tiempo del tramo. Apenas a un segundo y medio del cuarto clasificado, le hemos sacado 18. 28 segundos al sexto. Yo creo que ha estado, pues no bien, pero bastante regular, bastante, digamos que aceptable. En cuanto al resultado de la clasificación del rally, hemos subido una posición. Somos ahora mismo quintos con 14 segundos perdidos con respecto al cuarto clasificado. Tenemos 31 segundos de ventaja con el sexto, con lo cual vamos a intentar ir siempre hacia arriba. Vamos a intentar mejorar esa quinta posición y entrar por lo menos en el podio del rally. Venga, vamos ya a irnos a abandonar esta entrega e irnos ya a pensar en los tramos 3 y 4. Y como siempre os recuerdo, darle like si os ha gustado el gameplay. Suscribíos si todavía no estáis suscritos al canal. Dejar vuestros comentarios al respecto del canal o de la serie o incluso de la disputa de estos dos primeros tramos, como no. Y recordaros también, como no, también. Mañana os espero a todos. Chao, chao. Qué justo, chao, chao. Liceo en mi finalas de detención al respecto. Mañana os vemos en nuestro video. Chao, chao. Gracias por ver el video.